Queremos usar la división larga para encontrar el cociente. Tenemos un número de dos dígitos dividido por un número de un dígito. El primer paso es escribir el cociente en forma de división larga, que es esta forma aquí. Estos dos problemas de división son equivalentes, donde A es un dividendo, B es un divisor y C es el cociente. Lo que significa que podemos escribir 87 dividido entre 6 como 87 dividido entre 6 en esta forma. Para comenzar a realizar una división larga, solo consideramos el dígito más a la izquierda del dividendo, que es el 8 en el 87. Y debido a que un divisor es 6, necesitamos determinar cuántos 6 es hay en 8, y porque hay uno 6 en 8, colocamos uno encima del 8 en el cociente. Cada vez que colocamos un dígito en el cociente, lo multiplicamos por el divisor. Como 1 por 6 es 6, colocamos un 6 debajo del 8 en el dividendo. Cada vez que encontramos un producto, restamos. 8 menos 6 es igual a 2. Para verificar que el dígito que acabamos de colocar en el cociente es correcto, cada vez que restamos, la diferencia debe ser menor que el divisor, y porque 2 es menos de 6, sabemos que este es correcto. El siguiente paso es bajar el siguiente dígito del dividendo. Observe como tenemos un 7 aquí a la derecha del 8, entonces bajamos los 7, lo que hace que este sea 27. Ahora tenemos que determinar cuántos 6 es hay en 27. Bueno, 4 por 6 es 24, entonces hay 4 6 en 24. Observe si probamos 5, 5 veces 6 es 30, que es más de 27, por lo que no hay 5 6 en 27. Entonces colocaremos un 4 sobre el 7 en el cociente. Y luego multiplicamos el 4 por el 6, 4 por 6 es 24, y colocamos un 24 debajo del 27. Una vez más, cada vez que encontramos un producto, restamos. 27 menos 24 es 3, lo cual es una buena noticia porque esta diferencia es inferior a 6. Entonces, el 4 es correcto, y observe como hemos usado todos los dígitos en el dividendo, o el 87, así que hemos terminado, estos 3 son en realidad el resto. Para indicar el resto, escribimos nuestros 3 junto al cociente de 14. Entonces, este cociente nos dice que hay 14 6 es en 87, con 3 sobrantes. Otra forma de expresar esto sería decir que 87 es igual a 14 por 6 más 3. Nuevamente, hay 14 6 es en 87 con 3 sobras. Sigamos adelante y simplifiquemos el lado derecho aquí. Tendríamos 87 iguales, 14 por 6 es igual a 84. Entonces tenemos 84 más 3 a la derecha, y 84 más 3 es igual a 87. Así es como realizamos el algoritmo tradicional de división larga para encontrar un cociente. Analizaremos este mismo problema nuevamente utilizando el método de cocientes parciales en el siguiente video. Espero que hayas encontrado esto útil.